Hola amigos, hola amigas, Iñaki y Durán acá, como siempre, para hablar con alguien que está del otro lado y que estará. Esta semana arrancábamos con Velcro, MC, DJ, productor, Boricua, que volvió después de 9 años, sin sacar nada, con un discazo, la verdad. Tuvimos una gran charla, un tipo que tiene mucho recorrido en esto y era inevitable hablar, hablar bien, hablar de un montón de cosas que pasan en Puerto Rico y un montón de cosas más. Pero hoy la invitada creo que es una de las cantantes así nuevas o que está empezando a hacer sus primeros pasos que más me gusta de nuestro país, que hay un montón, la verdad. Y por suerte estamos en un momento creativo increíble, nada, está produciendo música, sacando música nueva y vamos a hablar con ella. Les hablo de Kiefa, que ya la tengo acá, le mandamos un saludo al Benja. Cave, está más en la cueva que nunca ese. Hola. Ahí vamos, ¿qué onda? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bien, todo bien. Acá. Qué linda intro, me encantó, gracias. Bueno, no, de nada, es real y genuina, como siempre, como todo lo que hago, pero a veces parece que está súper armado, ¿viste? El otro día me decían, todo lo que decís parece que está repensado, está repensado, pero es realmente... No, debe ser también como que de tantas veces decir, nada, qué sé yo, así hacés todo el tiempo entrevista, ¿viste? Totalmente, yo ya me aburro, ya tengo... Es como cuando, claro, cuando doy clase de canto también, no sé, doy todos los días, entonces como que tenés algo medio como... Totalmente. Un programa, por así decirlo. Sí, 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 siempre fui muy mal alumno, siempre me han quedado muchos latiguillos de todo y como que a veces, después me veo y digo, no aprendí nada, 15 años haciendo esto y no aprendo más. Pero bueno, acá estamos, seguimos. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, todo bien, muy contenta, la verdad, así que nada, como disfrutando y muy contenta, no solo por el hecho de haber sacado un tema, sino porque realmente es la primera vez que me identifico con lo que hago, ¿viste? Interesante. Estuvo un proceso, sí. Nada, estuvo un proceso y el proceso, viste, que es infinito y como que me pasó eso, viste, de tener esa sensación que antes no me había pasado y bueno, y al tenerla cambian mucho las cosas porque vos la promocionás de diferente manera, esa energía que vos tenés llega de diferente manera y también se nota y la gente lo siente y bueno, nada, y eso está buenísimo. Totalmente. ¿Y qué sentís que cambió? ¿Qué te cambió en, no sé, en la cabeza, en haber encontrado también, no sé, también a veces las personas indicadas, qué cosas sentís también o reconocés vos que cambiaron para hoy sentirte representada por lo que haces? Más allá de que, por ahí si miramos para atrás, digo, viste, no es que uno reñee por lo que ha hecho, sino como vos bien decías, es parte de un aprendizaje, que después cuando mirás, obviamente, que decís, bueno, podría estar mejor, pero era lo que podía ser en ese momento, ¿no? Claro, bueno, es que estamos todo el tiempo cambiando, viste, es como que la otra vez hablaba con un amigo y le decía que, como que, viste, que sentís que cambiás de piel. Y es así, obviamente, siempre hay algo que queda, porque sos vos, pero, pero nada, yo en ese momento, yo el EP que había sacado antes, me remito a ese momento de mi vida, y yo estaba estudiando armonía, orientada al jazz, entonces eso te mete en una también, 20 acordes sonada, entonces, era como eso, viste, la búsqueda constante, en ese momento estaba en esa, y yo sentía como, no entiendo que, como que no me siento tan completa, no me termino de sentir completa con mis canciones, como que, y, y, y bueno, y comparado con, con esta, eh, nada, obviamente siempre seguí buscando, viste, porque si te gusta, medio que no, que la curiosidad nunca, nunca te frena. Sí. Por más de que, no sé, haya momentos que estás más tranca, y que, que no estás tan en esa, y tenés la cabeza más en otra cosa, siempre como que seguís buscando, y nada, y en un momento dije, que, bueno, listo, voy a tratar de, de lo que me salga, y no, y no limitarme con, con esas cosas, como por ejemplo en ese momento de la armonía, que era como, al pedo, viste, para quién, para qué, eh, pero bueno, le debe pasar a mucha gente igual, viste, porque. Totalmente. Sí, yo creo que también al principio, no sé cómo lo ves ahora, ya, ya pasaron, bueno, casi dos años, ¿no? En el instante, 2019, o año y medio, un poco más, eh, que también uno cuando empieza a, a mostrar las primeras cosas, cualquiera, ¿no? Hagas música, seas periodista, seas artista plástico, lo que sea, viste, uno como que quiere, quiero dejar todo, quiero demostrar que, que puedo hacer todo lo que quiero con la voz, y voy a tirar toda la carne al asador, y a veces, y de repente, como vos decís, decís, ¿por qué? Después lo ves, aprendiendo ese, esa frase tan trillada, que, que menos es más, pero que es súper real, y decís, uy, qué necesidad de hacer todo esto, ¿no? Qué, qué intensidad también, porque bueno, uno está en esa de, bueno, dale, hay que tirar todo y hay que mostrar todo, porque es ahora. Sí, bueno, a mí de hecho, justo me pasaba, que, nada, bueno, qué sé yo, lo que más me gusta hacer, por más de que toque la guitarra, y etcétera, lo que más me gusta hacer es cantar, y justamente lo que menos podía, como, expresar en el EP anterior, era la voz, entonces era como, que eso era lo que más me limitaba, viste, porque no disfrutaba ni de cantarla, entonces, ¿para qué? Y bueno, nada, después, qué sé yo, sí, no sé, estaba como muy en esa, y porque también, medio que la forma de enseñarme en ese momento, justo en esa clase, capaz, no sé, capaz en otra clase no, pero, era como, bueno, vamos a hacer un tema que tenga todo esto, entonces era como que estaba acostumbrada a esto, y, entonces, era como que si no tenía algo de eso, ya no, ya estaba mal, viste. Entonces, en vez de expresar algo que sentía yo, o algo que necesitaba expresar en ese momento, era como, tratar de hacer algo difícil, y era como, no sé, y no va por ahí, pero bueno, nada, estuvo buenísimo porque aprendés un montón, pero, bueno, nada, quedó ahí, viste, después arranqué para otro lado. Es otra, otra kiefa, la kiefa del pasado, o una de las kiefas del pasado. Claro, yo ahora, si me viera ahora, me abrazaría y me decía, bueno, yo si te voy a pasar, tranca, no te preocupes, ya está, pero nada, son etapas, qué sé yo, viste, vas aprendiendo. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Te peleás a veces un poco con vos, de mirar para atrás, y decir, esto no me gusta para nada, o decís, esto me gusta porque era yo, porque, no sé, a mí a veces me pasa que me leo, no sé, el otro día me mandaron una de las primeras cosas que escribí, hace como, no sé, ya como casi 15 años, y no lo podía creer, viste, decía, pero, qué locura esto, ¿no? Porque es muy raro cuando te lees, o en este caso te escuchás, y no te reconoces, pero al mismo tiempo, después la vida te enseña a que, qué bueno que no me reconozco, porque, bueno, claramente evolucioné y me convertí en otra persona, no sé si mejor o peor, pero, pero por lo menos soy otro. ¿A vos es algo que te cuesta, renegás, te juegas, te juegas, te sentís que a veces te juegas muy en contra el mambiar con eso, o te desprendes fácilmente? No, o sea, mientras no, pongan play y lo escucho ahora, muy bien, como que no me voy a poner a escuchar tal vez esos temas, pero obviamente que, que nada, que es un tema de uno, y capaz me llega mensajes de, che, me encantó tal tema de instante, y nada, y si, si te llega otra persona, está buenísimo. Sí, obvio. Nada, es una cuestión de, de eso, del paso del tiempo, no sé, de crecer, o sea, yo para, no sé, siempre para estar donde estás, tuviste que pasar por esa, viste. Pero bueno, nada, igual yo lo requiero a SP, y nada, como te digo, obviamente ya es algo que ya pasó, pero, pero que me hizo aprender un montón de cosas, nada, conocer gente también, y, bueno, fue como el primer pasito, viste. Y qué onda ahora que me decías esto, ¿no? De que te sentís contenta, te sentís conforme con lo que estás haciendo, me imagino que también muy cebada por, por todo lo que, lo que puede venir, porque uno cuando también, de repente, destraba ciertas partes de su cabeza y su cuerpo, empieza a manejar naturalmente, viste, como decís, uy, bueno, dale, vamos a hacer esto, pero a veces, bueno, está la realidad que a veces te acomoda un poco, ¿no? ¿Qué onda ahora, no? Que justamente decías esto, de que encontraste un poco la sintonía, te sentís cómoda con vos misma, ¿qué onda? ¿Cómo lo venís llevando? No, estoy re manija, o sea, la verdad que sí, estoy re manija, pero por eso, porque fue como en un momento, el momento ese de que te liberás de esa traba que tú misma te ponés, nada, es una sensación que es como, bueno, listo, o sea, soy libre de hacer lo que se me encanta, entonces, y encima, es como que el año pasado, como le habrá pasado a todo el mundo, como que empecé a agarrar el Abelton, que es todo, y empecé, en un momento estaba como todo el día entero en esta, y bueno, así Arde salió de ahí, que yo lo maqueteé, y después, Tago, mi amigo, lo terminó como de producir, así como el audio maqueto y qué es eso, pero bueno, nada, fue como la primera vez así como que hice una maqueta, y bueno, y entonces eso te da más herramientas, entonces te amplía la posibilidad de jugar con otras cosas, en vez de arrancar, no sé, estaba acostumbrada a componer solo con la guitarra o con el piano, y ahora podía hacerlo desde un ritmo, y eso está buenísimo, porque, nada, generalmente, no sé, que sabés tales acordes en la guitarra, ¿no? Entonces medio que, a veces podés limitarte también en esta, porque... Totalmente. Entonces, nada, eso, ampliar las herramientas es clave. Sí, un antes y un después del Abelton, ¿no? Increíble, porque bueno, es algo que siempre estuvo, pero yo creo que con la pandemia obligó al músico a sentarse con uno mismo, y casi aprender a usarlo, porque no tenés, por ahí a los músicos que te acompañan, o no tenés al productor que te puede estar ayudando, o mismo al que, sí, se autoproducía y todo, te obligó a estar ahí, porque era lo único que también podíamos hacer, ¿no? Usar el tiempo para que los días no sean iguales. Claro, o sea, aparte es como la herramienta de comunicación que había en ese momento, porque era como, bueno, estamos haciendo este tema, vos pasame algo, una voz, y yo te paso la guitarra, y entonces es como que tenés que aprender, porque es el instrumento que es lamentable. O sea, sí, obvio, hubiese estado buenísimo juntarse, pero si en ese momento no se podía, era como, bueno, nada, hay que adaptarse, porque si no, se frena todo y es un bajón. Totalmente. Y aparte, nada, está buenísimo porque facilita las cosas, ¿sí? Nada, siempre todo lo nuevo para aprender suma. Y, bueno, por esto que te digo que te amplía el conocimiento y las posibilidades de jugar vos sola en tu casa, ¿viste? Y de composición y etcétera. Pero bueno, nada, eso. Entonces, bueno, y en un momento me recebé, estaba como todo el día con el Avento, aunque soy yo, y, nada, en un momento como que me había saturado de info, no sé. Y dije, bueno, vamos a dejarlo. De repente estaba así, en el living, y veo la guitarra criolla en el sillón, y dije, nada, voy a ponerle a tocar la guitarra criolla. Y, nada, y ahí dije, bueno, a ver, voy a agarrar cuatro acordes, ya está, ahí, tranca. Y, bueno, y ahí empecé como a improvisar una melo y una letra, y ahí salió nuestro secreto así de una, y fue como, wow. Nunca me había pasado así todo de una, todo entero, ¿viste? La melo y la letra. Y, nada, y ahí como que estuvo bueno, porque fue eso, ¿viste? Volver a lo orgánico y a lo que yo también me siento cómoda, porque toda la vida toqué la guitarra criolla, ¿viste? Como que fue donde yo empecé, que sé yo, era chiquita y empecé con esa. Y, nada, y en un momento se lo pasé al Cúrcuma, lo conocés. Sí, obvio. Que también, otro que le insisto para que saque música, porque es otro que, nada. Cuando empiece, olvidate, tenemos a un cantante y a una artista. Están tienen sus temas que ya los vi y la agarran perto. Me imagino, le tenemos mucha fe. Sí, re, a pleno. Y, bueno, nada, cuestión que le paso el tema, y me dice, uy, amiga, es un hit, no sé qué, bueno, nada, en dos horas me pasó todo el beat, un pad, la voz tuneada, qué sé yo, bueno, nada, todo. Y me dice, bueno, y tengo una amiga que, nada, arriba con el estilo, no sé qué, así que, nada, le digo que se tiene una rima. Y, nada, y también Guadalu después de su modo, yo no la conocía encima, fue como, sigue, una, dale, yo confío en vos. Y, nada, de repente, como que en cuatro horas teníamos un tema, y fue como, bueno, listo, o sea, va por acá la cosa, hagamos un EP, ya fue. Y, bueno, y ahí como que nos empezamos a amanejar, qué sé yo, y, ¿no ves? Y, nada, y salieron más temitas que los vamos a ir sacando. Muy bien, muy bien. Pero, bueno, eso fue como, listo, o sea, va por acá la cosa, viste, expresar lo que tengas que decir sin importar, no sé, el estilo o los acordes o lo que sea, viste. Sí, y no presionarse también, viste, hoy como esa presión de ser productivo constante, y está bueno lo que decís porque estoy leyendo un libro sobre creatividad que se llama A Creative Quest, que lo escribe Questlove, el batero de The Roots, que se los recomiendo a todo el mundo. No está disponible acá en Argentina, pero se puede conseguir ahí por las internetes, ¿no? Está muy bueno porque, a diferencia de todos los libros sobre procesos creativos que hay allá afuera, que todos te dan su formulita, te dicen, tenés que hacer esto, probá, hacer esto, está bueno porque él recopila un montón de experiencias, charlas y cosas con gente creativa con la que se ha cruzado a lo largo de su vida, desde Prince hasta Anthony Bourdain, un cocinero, y gente de todos los palos, y está bueno porque te hace como un approach a diferentes procesos, sin decirte, este es el que te va a servir, sino como que te deja información sobre la mesa, viste, no te dice esto, y en un momento, hablando de esto que vos decías, de que, bueno, estaba con el outlet en el pleno y en un momento me quemé la cabeza y vi la viola ahí, y de repente salió un tema, ¿no? Es de que a veces también, ¿no? De aprender a descomprimir, a ponerse en otras cosas, a salir también de tu zona de confort, pero a veces también cuando saliste y volver, porque por ahí esa zona la ves con otros ojos, en este caso puede ser la guitarra, como decías, bueno, es el instrumento con el que me siento cómoda, ¿no? Y está bueno porque como que ahora también está como el ritmo que exige la industria y las plataformas digitales de tener que sacar singles y hacer y hacer y hacer, a veces es contraproducente porque te termina quemando la cabeza y te termina frustrando mucho también, y justamente los procesos creativos necesitan tiempo, a veces las cosas salen así, y a veces como, bueno, tardan. Sí, total, o sea, es como que también eso, ¿viste? Está muy, como sacar todo el tiempo cosas y nada, y es como, uy, mucha presión, yo tampoco, no sé, no soy una maquina. Pero, bueno, a la vez está bueno porque una vez es, al menos a mí, de repente te recolgás, no sé. Sí, no hay que ir al otro extremo. No hay que ir al otro extremo, al más que nada de nada, ¿viste? Totalmente. Pero bueno, también eso, cuanto más te presionás, que de hecho también lo que me pasó el año pasado fue que también me empecé a juntar mucho a producir con alguien, ¿viste? Y a mí me encanta tabular sola también, porque como que vas más rápido, ¿viste? Pero de repente te juntás con alguien, y cuando conectás con otra persona musicalmente, está buenísimo, y es como mucho mejor, ¿viste? Se disfruta mucho más. Al día siguiente te disfrutás y decís, eh, loco, hicimos alto tema, ¿entendés? Pero, pero nada, también en un momento nos empezó a pasar eso, y es como, bueno, listo, hoy va a ser un hit, y es tipo, no sé, y la mejor toma, y es como que cuanto más presión te metés, es como, y de repente, bueno, listo, no sé, hoy vamos a ver qué sale, y de repente son los mejores momentos, ¿viste? Están en las mejores cosas. Cuando te relajás y dejas como realmente que vayas crujiendo todo así como salga. Pero bueno, nada, son momentos, ¿viste? O sea, todo sirve. Hay veces que te metés presión y te sale bien. Me ha pasado también. Totalmente. Che, y me interesa saber un poco también de, en todo este tiempo, ¿no? Hablábamos del año pasado, de también esto de que la pandemia nos obligó a todos un poco a convivir con nosotros mismos, a aprender, a tratar de sacarle lo positivo y todo esto, y también, bueno, aprender a hacer cosas, ¿no? Como, por ejemplo, usar el tablet y un montón de cosas más. En esta búsqueda y empezar a acomodarte en cuanto al sonido y lo que querías, ¿qué referencias hubo, no? ¿Qué cosas estabas escuchando? ¿Con qué estabas muy manija? Me interesa saber un poquito de eso también, porque está siempre ahí, ¿viste? Uno cuando crea siempre está mirando también y está disfrutando de las creaciones de otro y a veces, por ahí te ayudan a entenderte también, el verte reflejado o compararte con los otros, ¿no? Bueno, a mí, que creo que lo habíamos hablado un par de veces, que me había requidado mucho el disco de Sisa, el del 2017. ¿El de quién? El de Sisa. Ah, perfecto. Bueno, nada, para mí es como la reina de las melos, ¿viste? Ella y Summer Walker, me encantan. Las dos, y fueron como muy... El año pasado fue como que escuché banda de eso, ¿viste? Que ahí vi que iban a hacer algo juntas, ¿viste? Vi que iban a hacer algo juntas y se van a ir al carajo, parece. No. Bueno, nada, las amo, las amo. Y nada, bueno, me digo ese plan. El año pasado fue como que escuché bocha de... Veo Trap Soul, ¿viste? Sí. Está en eso. Entonces, nada, veo que ellas fueron bastante una refe para mí. Pero igual, ¿viste? Que también me pasó, cuando saqué el tema sobre todo, que mucha gente me decía, ¡Eu, boluda, sos Cristina Aguilera, qué sé yo! Entonces yo, claro, yo me pongo a pensar y digo, obviamente vos también podés elegir, bueno, escucho a tal cantante o tal artista, qué sé yo, por este lado, no sé qué. Y hay cosas igual que son como... Que las tenés porque las mamás de toda la vida, ¿viste? Yo tenía... Yo era chiquita en el acuerdo de escuchar a Cristina Aguilera y decir, bueno, a ver, voy a invitar los 80 melismas que hace en un segundo, ¿viste? Aguante Cristina, ¿no? Abrimos paréntesis, ¿no? Y cerramos paréntesis. Aguante Cristina. Aguante Cristina, la amo. Y bueno, nada, y me acuerdo de eso y entonces esas cosas se ve que se te van pegando, ¿viste? O sea, entonces, bueno, eso también me la resplasheó, que mucha gente me lo dijo y de verdad que yo no... No era mi intención, pero bueno. No sé, lo que así... Pero qué bueno. Entonces, sí, me encanta. Pero bueno, todo lo que sea así, y, bueno, Beyoncé también, todo lo que sea con ese carácter, sobre todo en la voz, bueno, para mí siempre... Bueno, mi espejo. De hecho, bueno, fue lo que siempre me llamó la atención. Totalmente. ¿Y qué te pasa también con esto, no? De repente hoy está esa influencia muy fuerte, sobre todo con lo que está pasando en el R&B, no solo en Latinoamérica, digo, en todo el mundo. Esto hoy viene a llenar el espacio, quizás que en algún momento tuvo el pop, ¿no? Como de ese género que te permite mezclarlo con cualquier cosa y puede estar presente, ¿no? Desde las melo, desde lo vocal, ¿no? Pero al mismo tiempo como que, bueno, hay un boom muy grande y por otro lado decís, está bueno porque es lo que me gusta y lo que quiero hacer y siento que es un buen momento, pero al mismo tiempo también hay mucha gente haciéndolo y la verdad hay gente muy talentosa. ¿Te juega un poco eso en la cabeza? De decir, bueno, sí, tengo estas influencias, hay un montón de gente con la que me identifico, pero al mismo tiempo también quiero encontrar eso que me diferencia. Obviamente sin presión y todo, pero viste también cuando de repente pega algo, de repente tenés como un sector siempre que va a lo que funciona y de repente escuchás gente que quizás, no hablo de que tengo no talento, sino que suena parecida porque también está consumiendo todo eso todo el tiempo. Es algo que también lo tenés presente desde el momento de la creación, no como una limitación de decir, no, pará, me estoy pareciendo mucho a esto o estoy yendo muy para allá, pero también de decir, bueno, sigamos, sigamos explorando esto, sigamos viendo dónde está eso que a mí me, nada, me va a hacer un clic y no caiga en esa de, bueno, ser parecida a todos o a todas. Claro, o sea, va más por lo último que dijiste, va más por, bueno, o sea, lo que hablábamos antes, como parte del proceso que fue, mi show anterior fue como, bueno, estoy en esta, que es toda armonía, y ahora estoy en, bueno, nada, que pinte lo que pinte, obviamente que eso lo repienso también, porque es lo que, para mí, el desafío más grande, encontrar tu propio sonido, o sea, encontrar tu propio, tu propia impronta, pero bueno, todavía estoy en esto, todavía no, como que también me pasa, que hoy en día, viste, que está muy de moda esto de, no sé, tal me hizo un beat, y yo arriba le hice solo la melodía, entonces, el sonido termina siendo medio del productor, o de la productora, entonces, como que, lo que justo la otra vez estaba pensando, nada, en este mood, de estar como explorando todavía, con yo produciéndome a mí misma, y qué sé yo, tratar de encontrarme, el sonido por ahí, desde la produ, tratar de buscármelo, porque, nada, pasa esto, o sea, medio que depende también, de quien te lo produzca. No, nada, obvio, obvio, sí, y también, más allá de quien lo produzca, también la capacidad de uno, de también expresar lo que quiere, porque a veces también el productor termina, tomando más relevancia, porque quizás a veces uno tiene sus limitaciones, y delega ciertas cosas que, quizás sabiéndolas, puede ser más específica también, las cosas que pedís, que a veces también pasa eso. Sí, sí, total. Y aparte, también otra cosa que pasa, es que, realmente, está todo tan, tan inventado, que, wow, no sé por dónde ir. Sí, sí, está. Pero, pero bueno, nada, no, es una búsqueda, qué sé yo, todavía estoy en eso, todavía no, pero sí, estamos. Hay que estar siempre, yo creo que ese proceso, ¿no?, medio utópico, de estar siempre tratándose de encontrar, es también el que te lleva a seguir haciendo cosas, y cosas distintas también, todo el tiempo, ¿viste?, porque, bueno, era lo que decíamos al principio, esa evolución de uno mismo, de después poder mirar para atrás, y decir, bueno, hoy por ahí, esto, no me representa, pero, fue lo que salió en ese momento, y lo que me gustaba, que está bueno. Sí, sí, total, no, sí, aparte nada, qué sé yo, no sé, es como también, un momento, de la vida, tan raro, como, un año tan raro, el año pasado, y es como que, todavía es una teneza de que, que no sé, o sea, también, otra cosa que, hablaba con un amigo la otra vez, es que, cuando, siempre que pensé, que me las sabía todas, no digo musicalmente, sino con respecto a otras cosas, no sé, me pasó una, un momento con el canto, siempre hubo algo que te dice, tipo, pum, pum, te cachetea, y es como, no, seguí buscando, porque es infinito, o sea, nunca te la vas a terminar de saber todas, en ningún aspecto, entonces, como que, no me considero que llegué a ningún lado, ni en cuanto al sonido, ni nada, como que, bueno, no sé, estoy en esa, y sigo buscando. Totalmente, sí, bueno, es algo que, viste, termino hablándolo siempre, porque realmente es una realidad, y yo creo que es la realidad, no solo de, de la música en Argentina, sino en todos lados, producto, obviamente, un poco de este momento, y un poco también de que era inevitable, de que, podemos ver lo que está pasando en, en Argentina, y en otros lugares, a nivel político, económico, de salud, y, y todo este cambio de paradigma, y esta crisis también, de paradigma, y al mismo tiempo, como que hay un, una ebullición creativa, que, no sé, yo por lo menos, desde, desde que tengo uso de razón, hace rato, que no vi un momento así en argentino, creativo, hablo de gente, que está manija, haciendo cosas, conectando, vos cómo vivís también un poco ese momento, porque bueno, ya me decías que obviamente, te gusta esto de conectar con gente, y colaborar, pero, pero también de, de salir, y ver qué está pasando, y de repente decir, che, hagamos esto, hagamos esto, por ahí, hay cosas que no salen a la luz, pero mismo, el proceso, viste, me decían el otro día, bueno, de clínica de canto acá, hacíamos, nos juntamos con 10 compositores, nos pusimos, vamos a hacer como una, ahí un, un intercambio de data, eh, qué, qué te gusta a vos de este momento, más allá del, del contexto, ¿no?, de esta parte de lo creativo, de ver tanta gente tan, tan manejada, también tan talentosa, como ahí, esperando que, que las cosas también empiecen a pasar, ¿no?, porque también como que, como decías, se están aguantando mucho, y la gente quiere salir de la habitación, loco. No, amo, me encanta, me encanta, porque encima, nada, desde hace unos años, ya empezó a pasar de que cada vez más vivas estamos en esta, entonces, me encanta, porque, qué sé yo, personalmente, no sé, conozco mucha gente que siempre, que dijo que siempre como que, fueron hombres los que, los referentes, de cuando era más tenefa, qué sé yo, en mi caso, no, en mi caso siempre fueron mujeres, entonces, es como, que me las sube mucho más, porque, no sé, estoy acostumbrada, no sé, en la facultad siempre estaba todo con pibes, entonces, el hecho de que haya más gente, hace que haya más tibas también, entonces, me parece mucho más divertido, y, nada, me la resube, ponerle, no sé, el fit como al alumno, que me encanta, ¿entendés?, que sea, una voz femenina, ¿entendés?, también, es como, otra forma de entender, y hablar, y aparte también de representación, porque lo que vos decías, siempre por ahí, esas, esas figuras, eran masculinas, y ahora, nada, es inevitable, hay un montón de mujeres talentosas, y que están haciendo cosas increíbles, y empiezan a ser referente, por ahí, un montón de pibas que, que no tenían esas referencias, y te motiva a decir, ah, bueno, mira, si esta persona está ahí, yo también puedo hacer esto, ¿viste?, por más simple que parezca, no lo es. Sí, y también lo que pensaba recién, es que, de lo que me di cuenta, que la gente también está remanista buscando nuevos sonidos, ¿viste?, o sea, está como ahí, tipo, uy, encontré tal, encontré tal, entonces eso también te la resube, porque, nada, porque te manda mensajes, dice que, ¿de dónde me sacó el? Nada, qué sé yo, está buenísimo. Totalmente. Y, y bueno, también, nada, lo que, otra cosa que me encanta de esto de, de que cada vez está más gente, no sé, juntarme a zapar, me encanta, qué sé yo, de repente estás ahí, y, no sé, y conectás con alguien, en el momento, y está algo zarpado, y es como una energía, no sé, esa forma de conectar también, me encanta. Sí, y que también, nada, encontrás gente que está en la misma que vos, viste, que está, que está bueno, o no, viste, pero por lo menos, hay, hay, hay curiosidad, viste, hay, hay ganas, hay una incomodidad, en el buen sentido, ¿no? De decir, bueno, che, a ver, quiero ver qué pasa acá, bueno, me acerco, conectamos, vemos, es eso también, que, que para mí es la clave, nos costó mucho tiempo entenderlo, porque yo también, vengo de, he estado en varias etapas de la música argentina, viviéndola desde adentro, y, 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 y he visto situaciones muy diversas, y realmente este momento me parece increíble, porque realmente el músico empezó a entender, o la gran mayoría de los músicos empezaron a entender de que, la comunidad es la aposta, el intercambio de data es la aposta, y no como, ah, vos haces lo mismo que yo, no, pará, somos, somos, somos mi competencia, y, y no te voy a dar la data, porque esta data que tengo es mía, viste, hay que, largar la data, loco, hay que compartir data. Total, total, PRR, es que sí, la verdad es que no, tal cual, no siento que, que haya este tipo de energía, tan competitiva y egoísta, al contrario, como que la gente se comparte mutuamente, que también es, qué sé yo, medio la única forma que tenemos, porque si no, no sé, estamos en el horno. Totalmente. Pero mismo, no sé, gente que no es música, también, compartiendo, no sé, como que se siente todo esto, en general. Sí, sí, te re emotiva, te re impulsa, es como, nada, buena energía, al fin y al cabo. Sí, 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 es esa. Es bueno, hasta de dar el buen. Inevitablemente. Bueno, me decías que se viene P, ¿no? Entonces ahí va tomando un poquito forma, ¿vas a sacar algún single antes del EP, o ya salís con todo el EP? ¿Qué onda? ¿Cuáles son los próximos pasos que se vienen? Si podés y querés contarme, si no, no pasa nada. No, sí, sí, no hay problema. Sí, el otro, voy a sacar otro tema, la idea es con un video, así que estamos planeando eso, pero, pero sí, ya el video está filmado, así que, vamos a ver cómo sale, y, cómo es, bueno, eso, y después de ese tema, saldría el EP. y después de eso, sacaría un tema, que está todo producido por mí, así que, nada, estoy re manista. Bien, me gusta, me gusta, bien, bien, ahí como, aparte del EP. Claro, o sea, después, ¿viste? Muy bien. Y bueno, y después, nada, se vienen, hay uno que estoy haciendo con un amigo, que también, fue buenísimo, como, que también, eso me encanta, ponerle mi amigo, me manda la base, y de repente, no sé, se me ocurre una melo y la letra, y le hago eso, y de repente, como que ese intercambio de, de data, nada, como que también me encanta, como también estuve en eso, también de, de estar entre a mí, que no sé, qué sé yo, está buenísimo, como, más divertido, porque antes tal vez, no sé, qué sé yo, si te juntás con alguien, que no conocés, y que te produjo el tema, es como, sí, está buenísimo, pero, no me se lo haces con alguien, que es tu amigo, es mucho más seguidor. Sí, y que te entiende, aparte, ya te conoce también, que eso está bueno, es la ventaja. Sí, sí, ni hablar. Bueno, me decías, se viene el EP, ese temita, se viene el video, esperemos que también, un poco de, de tocar en vivo, ¿no? Veremos qué onda, cómo va avanzando, justo aparte, bueno, estamos en un momento, donde, el, 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 el frío no ayuda mucho, a pesar de que hoy, fue un día, de un crío, bastante, piola, pero bueno, esperemos que pronto, viva. Claro, la quedas después, sacar el EP, y, y bueno, vamos a ver qué onda, cómo, cómo sigue la cosa, yo supongo que, no la quiero quemar, obvio, pero, y ahora estamos, bastante tranca, más tarde, sí, no, no, y aparte, bueno, o sea, la gente se está vacunando, que es, que por ahí quizás es lo más importante, para que haya cada vez menos restricciones, y esperemos que, bueno, una vez por todas, podamos salir a hablar música en vivo, que lo necesitamos todos, los que están arriba del escenario y los que estamos abajo, porque la gente quiere salir a hacer cosas, y a ver gente. Tal cual, sí, es que medio que pasó eso también el verano, viste, como, la gente estaba re manija, como, no sé, quiero, quiero juntarme con gente y abrazar a 80 personas a la vez, viste, como, sí, sí, malo, aprendimos ya, creo que fue una lección también de paciencia, manejo de ansiedad, o no, no sé, y muchas cosas más, pero bueno, bueno, igual la gente puede ir a, obviamente, escuchar todo lo que está disponible en la plataforma digital, y vamos a esperar SP, me encanta lo que estás haciendo, hoy justo, ¿sabés que siempre que, todas las semanas que hago las conversaciones, cuando, el día que salen, que hago el posteo de quién va a estar, siempre, la gente me responde algún mensaje, sobre el artista en cuestión, hoy me escribió mucha gente, que quiero, y que respeto mucho, diciéndome, che, me gusta mucho lo que hace esta piba, me gusta mucho, como recibí mucho, mucho cariño, que también te lo digo, porque a veces, viste, uno no se deja pasar esas cosas, y me parece que está bueno, a todos nos sirven, claro, y está bueno expresarlos, ¿no? Hay que expresar un poco más, cuando uno, le gusta el trabajo de los demás, y aparte, porque así también lo creo, me encanta lo que hace, ya, bueno, venimos hablando hace rato, todavía no nos hemos cruzado personalmente, creo, no, no, ah, sí, pará, nos cruzamos, sí, nos cruzamos una vez, vos no te acordás, ¿no? En una situación muy, cerramos, ambos, pero bueno, dejémoslo ahí, no, no es nada raro, que la gente no piense nada raro, es una situación bastante boluda, pero creo que, en un lugar donde, nadie se hubiese imaginado, que, la gente nos puede encontrar ahí, pero fue muy gracioso, es verdad, pero bueno, nada, me encanta lo que estás haciendo, la estás rompiendo, me gusta todo lo que estás sacando, y bueno, ahí, ansío todo lo que se viene, porque bueno, loco, hay que bancar a la gente del bien. La verdad que sí, sí remanija, y bueno, como te decía, la clave de todo, para mí también, es rodearse de, bueno, de esto, de amigos, de amigas, que estén en esa, y que te ayuden mutuamente, porque, porque es esa, o sea, es como que, si estás solo, 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 sola, es muy difícil. No se puede, 100%. Claro, tal cual. Así que nada, en esa, y bueno, vamos a ver, que va a pasar. Muy bien. Bueno, métalo entonces. Muy bien. Bueno, vamos a quedar ahí, a la espera de todo lo que se viene, te mando un abrazo grande, ya nos cruzaremos por ahí, y bueno, lo mejor, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Iña, por invitarme. Un placer. Un placer. Abrazo grande, chau chau. Che, y pará, y a los que entraron, a las que entraron más tarde, va a quedar colgada, así que no se preocupen. Te mando un beso grande. Chau chau. Nos vemos. Dale. Adiós. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.